¿Qué haces tú cuando tienes hambre, Matthew? ¿Qué haces tú cuando tienes hambre? ¿Comes, Matthew? ¿Cuándo tienes hambre? ¿Comes tú? ¿Cuándo tienes hambre? ¿Comes? ¿Cuándo tienes hambre? ¿Come, come, come? ¿Comes, Matthew? ¿Qué haces tú cuando tienes sed? ¿Qué haces tú cuando tienes sed? Toma, Matthew, cuando tienes sed, toma, cuando tienes sed, tomas, tomas, tomas cuando tienes sed, tal vez tomarás agua. Tal vez tomarás jugo, tal vez tomarás agua, cuando tienes sed, tomará, cuando tienes sed, tomas, tú, sí, sí, cuando tienes sed, tomas. ¿Y qué haces tú cuando estás cansado? ¿Qué haces tú cuando estás cansado? ¿Cuándo estás cansado? ¿Cuándo estás cansado? ¿Cuándo estás cansado? Tal vez pan, comes, 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 tal vez carne, comes, 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 tal vez arroz, cuando tienes hambre, comes, sí, sí. ¿Qué haces tú cuando tienes sed? ¿Cuándo tienes sed? Tomas tú, tal vez tomarás agua, tal vez tomarás jugo, tal vez tomarás leche. ¿Cuándo tienes sed? ¿Cuándo tienes sed? Tomas tú, tal vez tomarás agua, tal vez tomarás Matthew, sí, y cuando tienes sueño, cuando tienes sueño, dormirás. ¿Cuándo estás cansado? ¿Cuándo estás cansado? ¿Cuándo estás cansado? Matthew.